hola amigos les saluda su amiga de sarate de conaide y su sazón hoy les quiero traer esta receta de un salmón marinado con salsa barbecue y jugo de naranja espero y esta receta les guste y pues lo primero que vamos a hacer es salpimentar este salmón usted le puede poner la especie o el condimento que usted guste eso no importa simplemente es ponerle un poquito de el sazón que ustedes tengan verdad ya que hagamos eso vamos a poner en un recipiente o en un platito lo que son dos naranjas les vamos a sacar su jugo vamos a exprimirlas muy bien y pues vamos a sacar todo el jugo de esas naranjas ya una vez que hayamos exprimido esas naranjas lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un aproximado como de dos cucharadas de salsa barbecue no importa la marca vamos a revolver muy bien hasta que esto se incorpore muy bien una vez que ya hayamos hecho esto de incorporar la salsa barbecue con el jugo de naranja le vamos a agregar jengibre este jengibre yo lo agarro en pasta lo compro en walmart por si está interesado en buscarlo pues ahí es donde yo lo compro y luego también le voy a agregar lo que son unos ajos estos ajos yo los preparo los tengo en aceite y pues ya estos ajos están demasiado blanditos básicamente los tocas y se hacen puré entonces yo le voy a poner estos ajos y lo que voy a hacer es que los voy a aplastar con esto para que los ajos se desbaraten y se incorporen con esta mezcla junto con el jengibre vamos a revolverlo muy bien muy bien muy bien y una vez pues que ya lo tengamos incorporado lo que vamos a hacer esto básicamente viene siendo el marinado para el salmón y pues ya viene incorporado todo muy bien vamos a agarrar un refractario un plato o una cazuela lo que usted quiera que se le acomode mejor o incluso lo que yo voy a agarrar que en este caso va a ser una bolsa de ziploc y pues vamos a agregar el salmón aquí yo recomiendo que esté marinado lo haga en la noche para que esté en el en el refrigerador toda la noche marinándose este salmón con este marinado para que sepa mucho más rico pero si no mínimo recomiendo unas 4 horas marinándose entonces lo vamos a poner así y pues ya una vez aquí lo voy a cerrar muy bien lo voy a distribuir muy bien y lo voy a llevar al refrigerador en el proceso que hago el paso siguiente pues esto servir marinando verdad entonces recuerden recomiendo mínimo 4 horas pero para mejor sabor pues es toda la noche lo llevamos al refrigerador y seguimos con el siguiente paso y pues es muy importante que no se les olvide que este salmón tiene que ir al refrigerador recuerden que es salsa barbecue con jugo de naranja ajo y jengibre solamente entonces pues lo voy a meter al refrigerador y pues vamos a seguir con lo que es el siguiente paso aquí está el barbecue que yo uso puede usar usted el barbecue de la marca que usted guste entonces vamos con el siguiente paso que son las verduras entonces lo que vamos a necesitar básicamente es un yo voy a partir esta calabaza zucchini ya está previamente lavada entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a partir y la vamos a reservar en una cacerola para poderla marinar también hacer una estilo vinagreta para ponerlas en la plancha y que sepan muy 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 ricas entonces ahora lo que vamos a hacer usted puede partir la cantidad que usted quiera yo solamente partí una y también voy a partir espárragos en este caso pues les voy a cortar un poquito más a los espárragos y ya están previamente lavados y todo ahora lo que vamos a hacer es que voy a reservar esto y pues los espárragos los voy a llevar también a la cacerola donde puse el bol donde puse la zucchini estoy poniendo aquí aceite de olivo virgen y pues también le vamos a poner sazonador en este caso son de todas las pimientas es un sazonador de pimientas y sal de gruesa este es especial para el steak pero está muy rico echárselo también al pollo al pescado a todo todo lo que es proteínas y también en este caso a los vegetales pero también le voy a poner otro que es especial para los vegetales que es de parmesano con ajo entonces aquí está este es el que les voy a les voy a enseñar miren es es parmesano con con ajo y saben muy buenos los vegetales con este condimento yo lo compré en sam's por si les interesa creo que walmart también lo vende y pues vamos a revolver muy bien una vez que ya se lo hayamos puesto y que tenga usted sus manitas limpias pues lo revolvemos y lo llevamos nos vamos a hacer nuestro siguiente paso pero antes también le voy a poner ajo yo le pongo ajo de este en este caso si usted no tiene este ajo yo recomiendo que lo raye con un rallador y se lo ponga para que le dé mejor sabor a los espárragos y al zucchini entonces yo lo que voy a hacer que le voy a poner aproximadamente más o menos como una cucharada de ajo lo vamos a revolver muy bien y lo vamos a reservar para poder ir al siguiente paso verdad que en este caso sería el puré de papa porque acuérdense que este va a ser un salmón con estas verduras y con puré de papa hay que y pues así fue como quedaron nos vamos a reservar y ahora lo que vamos a hacer es que voy a empezar a pelar mis papas para hacer el puré de papa las papas chicas yo ya las tuve previamente cocidas las vamos a cocer con pura agua y una vez que estén blandas como para hacer el puré de papa pues básicamente las vamos a empezar a pelar en este caso yo ya empecé a pelarlas y lo que vamos a hacer es que las estoy pelando y están calientes chicas y yo recomiendo que esto lo hagan en cuanto se cozan las papas porque si dejan que se enfríen un poco la papa aunque está bien cocida va a tender a hacerse un poquito dura y no queremos porque acuérdense que vamos a hacer puré de papa y pues este puré de papa no es tan sencillo o como todos los demás o tan común este puré de papa va a llevar un poquito más de ingredientes de lo normal y pues yo sé que les va a gustar mucho yo se lo recomiendo más que lo hagan en esta temporada de acción de gracias pues le queda muy bien con el pavo verdad entonces vamos a quitarle la cáscara y yo le voy a dejar una que otra cascarita a propósito porque me gusta que se mire así con la cascarita por ahí va entonces ya una vez que le hayamos quitado muy bien esto pues vamos a seguir con el siguiente paso aquí pues ya las pele muy bien y lo que voy a hacer es que le voy a agregar lo que es pimienta pimienta aquí tengo queso filadelfia medio queso filadelfia y lo que voy a hacer es que a este queso filadelfia le voy a agregar dos ajos de los que tengo en aceite que están blanditos y los voy a machacar con un una cremita miren de esta manera para poderle agregar esto a nuestro puré de papa vamos a revolverlo muy bien muy bien muy bien acuérdense que yo les dije que este puré de papa no era tan común a los demás pero pues sale muy rico yo se lo recomiendo entonces ya una vez que yo mide que ya está muy bien incorporado el ajo con el en el queso filadelfia pues lo vamos a agregar a las papas recuerden que las papas hay que tratar que estén calientes para que quede nuestro puré de papa bien cremosito al momento revolver todo también lo que voy a agregar van a ser como dos cucharadas de mantequilla y también vamos a agregar dos cucharadas de crema agria o sal cream o crema taquera como usted le quiera decir pero se ocupan dos cucharadas entonces una vez que ya tengamos esta crema lo que vamos a hacer es que lo vamos a revolverlo muy bien y una vez que lo hagamos revuelto más o menos bien vamos a agarrar nuestro machacador de frijoles o de papa de lo que usted quiera y va a hacer esto para que esté listo para nuestra comida verdad vamos a aplastarlo muy bien muy bien y asegurando asegurándonos que esté muy bien revuelto y aquí lo que estoy haciendo ya con mi comal parrilla bien caliente porque queremos que esté bien caliente para el momento de cuando pongamos el salmón se le marquen las rayitas solo tiene que estar muy caliente le estoy poniendo aceite de oliva y se lo estoy pasando para tratar que no se me pegue el salmón y pues le voy a bajar la temperatura pero ahorita está muy caliente y lo vamos a poner ahí nuestro salmón para que se marque muy bien sus rayitas y se mire como las rayitas del asado verdad también vamos a ir agregándole a los lados la calabaza y esto chicas el marinado del salmón no lo tiren porque al último se lo vamos a poner encima para bañar el salmón y tenga mejor sabor entonces aquí miren ya el salmón ya está hecho las calabacitas también los espárragos están también ahí y pues básicamente esto ya está porque no queremos que estén demasiado aguados porque esto no se come demasiado durito o tiene que estar ni duro ni aguado o sea que no estén demasiado precocidas las vegetales ni tampoco estén muy crudos entonces aquí para mí ya están perfectos los voy a sacar y pues también vamos a sacar lo que es el salmón y pues los vegetales también verdad el salmón y todos los vegetales los espárragos recuerden el marinado chicos donde marinamos los espárragos el aceite ese que queda al final no lo tiren una vez que hayan puesto en un plato todos los espárragos se lo ponen encima y sabe muy rico lo mismo vamos a hacer con el salmón el marinado del salmón una vez que saquemos el salmón a un plato se lo vamos a poner por encima entonces así es como quedaron miren mis espárragos mis calabazas y mi salmón al salmón ya le puse su marinado encima y a los espárragos también donde los les pusimos el aceite de olivo y eso y aquí está el puré de papa entonces lo voy a servir espero esta receta les haya gustado la hagan y no olviden de compartir y seguirme adiós